Esta vez Samuel te recomienda una de las mejores aplicaciones de antivirus para tu teléfono Android. Una app liviana que mantendrá tu teléfono optimizado y seguro frente a amenazas de virus y una navegación segura. ¡Empecemos! El enlace de esta aplicación les dejaré en la descripción de este vídeo. Ingresamos a la aplicación. Y aquí automáticamente nos dan la bienvenida indicándonos nuestro país y el idioma por defecto. Si no es la tuya puedes cambiarla. Le damos en siguiente. Y en esta parte chequeamos todas ya que nos pide autorizaciones y permisos necesarios para que este antivirus funcione al 100%. Es confiable ya que es de la familia ESET Security. Ahora clicamos en siguiente. Y en esta siguiente pantalla nos indica que debemos iniciar sesión o crearnos una cuenta utilizando nuestro correo de Google. En mi caso clicaré en continuar con Google. Ahí aparece en todo mis multicuentas en la cual utilizaré una de mis cuentas para este antivirus. En este caso este correo la primera. Esperemos un momento a que se configure este antivirus. Como vieron la activación se completó correctamente. Le clicamos en continuar. También clicamos en continuar para permitir el acceso. En esta parte debemos activarla. Y para finalizar daremos clic en iniciar primer análisis. Actualizando los módulos. Como vieron ahí la tiene su ícono de la empresa de ESET Security. Esta vendría a ser para su versión de Android. Y dispositivos inteligentes como smartphone en forma general. Bien, en este momento está analizando aplicaciones, analizando soporte. Sí, es súper, súper buena. Mientras observemos la parte baja donde que nos ofrece antivirus, anti-shipping, protección de pagos, inspector de redes, antirrobos, bloqueo de aplicaciones, filtro de llamadas, auditoría de seguridad, un conjunto de protecciones frente a amenaza de virus o espionajes. Como vieron ahí el antivirus se puso en rojo. Seguramente en la parte de arriba dice riesgo de seguridad. Esperemos un momento más que está analizando el soporte. Ok, terminó el análisis y nos ha mostrado esta ventana. En la cual nos indica que debemos permitir el análisis y la detección de amenazas potencialmente peligrosas o no deseadas. Les recomiendo que activen ambas casillas. Activar todo y continuamos. Y ahora sí nos indica en la pantalla principal que tenemos 10 detecciones no resueltas. Clicamos en detalles y estas vendrían a ser todas las aplicaciones detectadas como virus. Sí, repito, estas son mis aplicaciones que estarían perjudicando a mi dispositivo con respecto a su lentitud o incluso robo de información. Si crees que una de estas aplicaciones o archivos es confiable y no es virus, pues simplemente usted ingresa en el archivo o aplicación. En la parte superior tenemos 3 puntitos. Clicamos en ella y clicamos en ignorar. Y automáticamente saldría de esta lista de detecciones. En mi caso para finalizar daré clic en quitar todo. Va a proceder a desinstalar. Vamos a clicar en aceptar. Se desinstalan. También la siguiente, siguiente, siguiente se desinstalan. Es cuestión de clicar en aceptar. Aceptar, aceptar hasta que termine. Desinstalar todas las app de forma segura retirarlas de nuestro dispositivo. Una cosita muy importante. En la parte inferior tenemos actualizar módulos de detección. Que eso también es muy importante porque es la base de datos del antivirus. Y como observas en esta parte también tenemos filtro de llamadas. También tenemos anti-shipping, anti-robos, bloqueo de aplicaciones. Puedes activarla desde este botón. Sección de pagos. Ya todo esto queda a tu criterio personal. Espero que esta aplicación realmente te sirva. Si fue así déjame tu like, suscríbete al canal. Para que no te pierdas herramientas digitales como esta y mucho más. Hasta el próximo video.